Hola, buenos días, mi nombre es Carlos Carrillo Fuentes y somos dos alumnos del Instituto IEL Jada de Puente Tocino, en Murcia. Hola, buenas, yo soy Iván Pérez Gustavo y somos, como he dicho, alumnos del IEL Jada y hemos confeccionado una maquita entre el grupo de la clase para el concurso de golf. Bueno, lo primero que tenemos que realizar es arrancar el motor para comprobar en qué condiciones se encuentran el carburador que vamos a regular. Vamos a ver si tenemos que hacer lo más grande el paso del gasolino o vamos a pasar a poner un chicle más pequeñito. El sonido de la moto nos decía que era gradual hasta llegar a las masivas las revoluciones permitidas por el encendido. Eso nos indica que le falta combustible en ciertas revoluciones, por lo que vamos a proceder a modificar el chicle. Vamos a hacer medir a ver qué número lleva de chicle, comprobándolo con la carga. Seguimos que ese le entra y este no. Este ya no le entra. Este es un número 95. Llevamos un chicle de 95. Lo que vamos a hacer es abrirlo hasta 100 o 110, que es el siguiente. 105. A ver cómo funciona. Bueno, hemos cambiado el chicle de 25 por uno de 105 y ahora vamos a ver qué sonido hace la moto. El chicle de la moto ha cambiado. Y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. La moto sube de revoluciones mucho más rápido. Y arriba, que es cuando está a máxima revoluciones, que no lo hace poco a poco, subiendo poco a poco. Entonces, lo que nos quiere decir el regulador y el chicle es que es el adecuado. La regulación de altas revoluciones está completa. Bueno, para finalizar las comprobaciones o la regulación más bien, sería tanto cambiar el chicle de baja y también la aguja de la campana. Bueno, esto finaliza el vídeo para el concurso de confort y esperemos a que le deis a like y os guste el vídeo. ¡Gracias!